Hola a todos y todas, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradecemos infinitamente que se encuentren con nosotros. Y la razón que nos convoca es muy simple, como fue referido el día de ayer en diversos medios, sus colegas gentilmente publicaron o dieron seguimiento a un boletín y a un hecho que fue real, donde el asambleísta Fernando Zárate Salgado presentó una denuncia en contra de nuestro rector general, el doctor Salvador Vega y León. La intención de esta rueda, en principio, yo no diría fijar, sino es reiterar la postura institucional, a raíz de que se ha venido presentando este asunto y se ha ventilado en medios, para con absoluta claridad establecer que de ninguna manera vamos a aceptar la imputación de desvío de recursos. El día de ayer generamos un comunicado, que es de dominio público, está montado en nuestra página, lo tienen en la carpeta, y me voy a permitir leerlo, porque de esa base podríamos comenzar a trabajar. Esa es la opinión pública, a la comunidad universitaria, ante las notas periodísticas aparecidas en diversos medios de comunicación, en las que se menciona que el asambleísta Fernando Zárate Salgado ha presentado una denuncia en contra del rector general de nuestra casa de estudios, La universidad autónoma metropolitana, uno, rechaza las acusaciones infundadas de conductas lejanas a la legalidad y al derecho. B. Lamenta que se intente desprestigiar a la institución con aseveraciones que la universidad ha demostrado una y otra vez que son falsas. C. En consecuencia, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que fuesen procedentes. En la carpeta, y ahí comenzaríamos a trabajar, se habla de una documentación que ha sido presentada pública en diferentes momentos, esa información la tienen en sus carpetas. C. En ellos, se comprueba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, efectivamente asignó 350 millones de pesos como ampliación, destinando 300 millones al capítulo 1.000, que son servicios personales, y 50 millones al capítulo 6.000, que es inversión pública, y además etiquetado en los proyectos estructurales para el Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa. Por lo tanto, la aseveración que se hace por parte del señor asambleísta, pues a todas luces es una mentira, cuando se insiste que se etiquetaron recursos para el proyecto de ampliación de la unidad Azcapotzalco. La UAM, somos enfáticos en esto, no considera ético que se utilicen con fines políticos las necesidades sentidas de educación superior de los jóvenes de nuestro país. El Rector General ratifica su compromiso para colaborar en todo lo que sea necesario y pertinente para el desarrollo de la educación superior en México y en la Ciudad de México. Y si no fuese el caso, yo simplemente agregaría que no se hubiesen aprobado jamás las unidades Coajimal-Pailerma. Coajimal-Pailerma, de reciente aprobación, es una muestra más que clara que la institución está preocupada y entiende que hay que ampliar la matrícula, pero todo se tiene que hacer dentro de los canales y los marcos legales, con las condiciones precisas y además apegados a nuestra legislación universitaria. Créanlo, aprobar una unidad o una ampliación no es algo que se puede hacer por decreto, requiere de la aprobación de los órganos colegiados, lo cual en este caso, pues, desafortunadamente no sucedió. Quisiera también regresarme al origen, hablaba de no fijar, sino reiterar una postura institucional, porque desde el día 31 de agosto, que empezaron a ventilarse este asunto en algunos de sus medios, la postura fue plasmada en un comunicado público, lo tienen, se les está compartiendo ese dominio público, desde entonces, la información que vamos a reiterar el día de hoy ha sido pública, todo es perfectamente verificable, además en las páginas web, tanto de la institución, por transparencia, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, todo obedece a la verdad. Aquí está, 31 de agosto fue la primera comunicación, tuvimos una segunda el día 4 de diciembre, en respuesta precisa al exhorto emitido por la Asamblea, en que se pedía que el rector general, en su momento, explicara el destino de los 350 millones de pesos, ese exhorto fue respondido en tiempo y forma, dimos cuenta de esa respuesta el día 4 de diciembre de 2015, y a pesar de que eso sucedió, volvió a ventilarse a principios del mes de enero, ¿cierto? Entonces, el día 14 de enero del año en curso, volvimos a sacar, reiterando la información, que es a todas luces públicas. Entonces, sí queremos ser enfáticos en eso, porque nunca se ha ocultado absolutamente nada, toda la información se ha tratado de comunicar de la manera más precisa posible, pero ante tanta existencia, pues consideramos ya prudente venir a exponerlo de manera personal. Si lo queremos hacer más lúdico, en la carpeta después de los comunicados, encontrarán una pequeña notita explicativa. En esta nota, estamos explicando que el primer oficio que tienen en su poder, estos son oficios entregados, públicos, el día 25 de agosto, ahí está marcado el que tiene fecha 25 de agosto, establece con absoluta claridad que la Dirección General de Presupuestos y Recursos Financieros comunica el techo presupuestal asignado a la Universidad Autónoma Metropolitana. El monto original fue por cinco mil seiscientos setenta y ocho millones ciento noventa y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos. Ese es el monto que originalmente se asignó. En un segundo oficio, el que tiene fecha 19 de septiembre, la misma Dirección General comunica que hubo una primera ampliación al presupuesto, quedando en un monto final de seis mil ciento cuarenta y nueve millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y ocho pesos, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para su discusión y en su caso aprobación. Es decir, en este segundo oficio se aprecia un incremento por cuatrocientos ochenta y un millones ciento veintiún mil quinientos ochenta y tres pesos, de los cuales estuvieron etiquetados para gastos de operación poco más de doscientos cuarenta y cinco millones de pesos. Todo esto se puede ver en el desglose que se presenta en el mismo oficio. Pero el asunto aquí toral es que de este oficio del diecinueve de septiembre al presupuesto final que nos llegó el día dos de enero de dos mil quince, efectivamente el monto final fue por seis mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y ocho pesos, que significa que efectivamente de septiembre a enero hubo un incremento de trescientos cincuenta millones de pesos, que queremos entender que son los trescientos cincuenta millones de los que tanto se ha referido en la prensa. Si comparamos los dos cuadros de asignación, queda perfectamente establecido que hay una diferencia en el apartado mil, aquí están los cuadros, aquí está etiquetado del apartado mil que es servicios servicios personales, si vemos los dos últimos oficios entendemos que hay una diferencia de trescientos millones de pesos, es decir, que ese dinero está asignado para uso en esta partida en particular, ¿de acuerdo? de ninguna manera podemos entender que hay un desvío de recursos, simplemente el dinero fue asignado a esta partida que permite la operación de la institución, ¿de acuerdo? En una primera instancia. Y los otros cincuenta millones, si hablamos de trescientos cincuenta millones, aparecen en el presupuesto de egresos de la federación, en los programas y proyectos de inversión, que es el último cuadro que tienen, ahí está etiquetado cincuenta millones de pesos para el edificio de ciencia y tecnología de la unidad Iztapalapa, es decir, los trescientos cincuenta millones de pesos fueron utilizados con base en la determinación de hacienda, con lo que nos se utilizaron para lo que nos pidieron que se utilizaran. Entonces, con esta información que es oficial, que emana de la Secretaría de Educación Pública, pues aquí la gran pregunta es cómo se puede siquiera suponer que hay un desvío de recursos. Ahí está con toda claridad el desloce del dinero. Por lo demás, creemos que en este ámbito, es un ámbito académico, la institución ha sido, me parece, muy prudente ante los ataques sistemáticos por una sencilla razón, la verdad está expuesta y me parece que no había motivo alguno para subirnos a un ring en el que la universidad de verdad no tiene interés en participar, porque ante la verdad creo que lo único que corresponde es más que tener un poquito de sentido común y tratar de entender de qué se trata el asunto. Me acompañan en la mesa y me excuso por la omisión, un destacado grupo de académicos que coincide que son funcionarios en este momento de la institución, a mi izquierda el doctor Carlos Reynoso Castillo quien es nuestro abogado general, a mi derecha el profesor Fernando Basua Silva, coordinador general de información institucional que entre otras funciones tiene que ver con la negociación del presupuesto y a extrema derecha el profesor Raúl Eva Franco que es nuestro coordinador general de administración y relaciones laborales que de alguna manera se encarga de la operación del dinero, enfáticamente la acusación no tiene fundamento y aquí estamos, estamos dando la cara era importante precisarlo con esta claridad con base en la documentación que estamos compartiendo entonces aquí estamos si hubiese alguna duda particular por favor estamos a la orden a ver, empecemos Fernando Zárate Salgado ¿Por qué está haciendo estas denuncias muy grandes? ¿Habrá una contrademanda para que pruebe estas acusaciones que está haciendo? A ver, yo diría los motivos los desconocemos porque ante los hechos y ante la documentación que estamos haciendo que estamos compartiendo con toda franqueza no entendemos cuál es el móvil sí me queda claro que esto trasciende el ámbito académico entonces probablemente nosotros no vamos a acusar a nadie porque no nos vamos a poner en el mismo nivel pero me queda claro que hay algún otro tipo de motivación que no es precisamente la académica y que dista mucho de realmente ser en favor de la educación superior en el país la parte legal sí, muchas gracias pues muy brevemente cuando alguien acusa tiene que aportar las pruebas y hacer una acusación no solamente pública sino presentarla ante una instancia como la Procuraduría General de la República pues tendría que presentar los elementos probatorios que sustentan su dicho de la información que nosotros disponemos como lo acaban de escuchar se trata desde nuestro punto de vista de una acusación que carece de todo fundamento legal y que en ese sentido una vez que seamos requeridos y fuese el caso por parte de la Procuraduría General de la República pues estaríamos desde el punto de vista legal haciendo las valoraciones convenientes para ver si este tipo de conductas pudieran tener algún tipo de consecuencia y actuar en el terreno jurisdiccional de acuerdo por favor para mejorar para mejorar infraestructura y que esto no sucedió por lo que ustedes están explicando se fue gran parte para gasto corriente de la universidad y él fue a interponer esta denuncia digo supongo que no ha de ser ignorante porque el señor tiene un doctorado y es jurista ¿no? entonces algo ha de saber que la fue a interponer a la Procuraduría General de la República mi pregunta concreta es ¿no hubo pesos o recursos que se destinaran precisamente para lo que los diputados pidieron que se destinaran 350 millones de pesos en infraestructura o si nos pueden hacer más esquemático ¿cuántos de esos recursos se fueron para gasto corriente? Gracias Maestro Basuá El proceso presupuestal es un proceso muy complejo y que tiene digamos diversas fases como leyó muy bien nuestro director de comunicación social el maestro David David Díaz los documentos que les estamos compartiendo y que no es la primera vez que se les comparte son públicos son documentos públicos muestran con toda claridad que en el proceso presupuestal del año que se llevó a cabo digamos entre agosto y diciembre de 2014 para el para el presupuesto del 2015 entre esas dos fechas la Universidad Autónoma Metropolitana recibió dos incrementos presupuestales producto de las gestiones del doctor Salvador Vega rector general de nuestra casa de estudios el primer incremento como ya quedó claro fue del orden de 480 millones de pesos y el segundo incremento fue del orden de 350 millones de pesos ahora desconocemos absolutamente y de hecho nos parece incomprensible que estando y siendo pública esta información alguien pueda acusar al doctor Salvador Vega que consiguió en el año del 2014 un incremento presupuestal para la Universidad del orden de 800 millones de pesos de 480 más 350 son 830 millones de pesos que es un incremento presupuestal realmente importante en ese año para el 15 y que ahora a alguien se le ocurra venir a acusar sin fundamento alguno que está desviando los recursos cuando desde el punto de vista estricto digo no hay más que un solo punto de vista que es la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda no dan dinero digamos todo el mundo lo sabe no dan dinero en bolsas vamos en ese sentido en ese sentido señora no es que hubiera una bolsa el dinero fue etiquetado por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Hacienda específicamente para servicios personales como ya quedó claro documentalmente y como ha estado claro documentalmente de manera pública desde el año pasado de manera tal que no hay en ese sentido además de esta etiquetación específica de esta cantidad 350 por supuesto el presupuesto de la universidad del año pasado 2015 contiene por supuesto asignaciones para otros proyectos de inversión física y para otras cosas obviamente ahora pero quisiera insistir que como ha dejado claro el de como ha dejado claro el el último desplegado el día de hoy el rector de la unidad de Azcapotzalco no existe en la secretaría de hacienda registrado por la universidad la universidad autometropolitana no ha registrado en la secretaría de hacienda ningún proyecto de ampliación de la unidad de Azcapotzalco por tanto la cámara de diputados la secretaría de hacienda no le pueden asignar dinero a un proyecto que no está previamente registrado en la secretaría de hacienda por en este caso por la universidad y el proyecto de ampliación de la unidad de Azcapotzalco como lo aclara con toda precisión el rector de la unidad de Azcapotzalco hoy en su desplegado que ustedes tienen en su comunicado que ustedes tienen ese no se se iniciaron pláticas y no se concretó nada por parte de él con la con las autoridades de la delegación Gustavo Amadero en consecuencia no no entendemos a qué a qué responde pues esta acusación sin absolutamente ningún fundamento del diputado Zárate y por lo tanto aclaramos y volvemos a precisar y a reiterar como bien ha insistido y es necesario hacerlo todas las veces que sea necesario que el doctor Vega no ha cometido ningún tipo de desviación de recursos públicos ha cumplido ha cumplido con exactamente la etiquetación de los recursos que por lo demás los presupuestos de los organismos en general presupuesto de la federación es un presupuesto en donde normalmente todas las cantidades de dinero todas las asignaciones de dinero público están etiquetados y en el caso de la universidad ha sido así como lo acabo de explicar no sé si el profesor sí, sí, sí por supuesto adelante ellos están argumentando 350 que tiene que ser para infraestructura mi pregunta concreta es de estos 350 cuánto se destinó para infraestructura ustedes que tienen claro el panorama y otra precisión no solamente el diputado Fernando Zárate un punto de acuerdo de la diputada Nora Arias por la delegación Gustavo Madero en donde ella también estaba denunciando el asunto sí, sí es correcto insisto de esos 350 millones a los que están haciendo alusión el diputado Zárate y antes de él como está claro la diputada hoy diputado Nora Arias que fue en su momento delegada fueron etiquetados por la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para el capítulo mil de servicios personales 300 millones y 50 millones fueron etiquetados para el edificio de ciencia y tecnología o sea esto es inversión física inversión física inversión pública capítulo 6 mil para los términos técnicos para el edificio de ciencia y tecnología de la unidad de Iztapalapa no hubo absolutamente un solo centavo etiquetado para la ampliación de la unidad de Iztapalapa en la Gustavo Amadero le explico porque ni siquiera existe el proyecto registrado en la Secretaría de Hacienda al respecto no la Secretaría de Hacienda ni la Cámara de Diputados pueden asignarle dinero público a cosas que no existen y están cumplen con todos los requisitos para estar registrados como proyectos de inversión en la Secretaría de Hacienda por parte de los organismos públicos receptores de recursos públicos ¿sí? no sé si antes que no sé si el el profesor Leiva quisiera agregar algo muchas gracias solo para tratar de esclarecerles un poco más miren ustedes tanto los diputados federales como los diputados locales como los presidentes municipales o en nuestro caso los señores delegados tienen diversas funciones las propias del cargo más las de gestoría representando a sus distritos no dudamos que hubiera gestiones de parte de diputados y de delegados para tratar de obtener un recurso y seguramente es una labor de gestión que hicieron en su propia cámara pero la cámara a través de la comisión de presupuesto es la que toma la decisión como cámara de diputados a quién se le asigna el dinero como organismo descentralizado o como dependencia y a qué se lo asigna es decir cuál es el destino de ese gasto que es aprobado los etiqueta entonces no dudamos que hayan hecho gestiones podrán decir que hicieron muchas gestiones pero sus compañeros no los escucharon ¿por qué? tampoco lo sabemos Sí, buenas tardes Joel Saucedo del diario La Prensa son varias cuestiones empezando por las negociaciones que sostuvieron en su momento el rector de la unidad Azcapotzalco con la delegación Gustavo Madero hoy sacó un desplegado el rector desmintiendo que hubiese habido un proyecto cuando de acuerdo a los puntos de acuerdo valga la redundancia presentados por la diputada Nora en la asamblea legislativa él mismo fue ah y reportado posteriormente en un amplio reportaje que hizo Milenio Milenio Impreso y Milenio Televisión hubo un acuerdo originado precisamente por la rectoría de la Guamaz Capotzalco en donde él de manera personal buscó a las autoridades de la delegación Gustavo Madero para concretar el proyecto existe ese proyecto ese proyecto existe la delegación se comprometió a gestionar los recursos ante la Cámara de Diputados para eso entabló comunicación con los diputados Fernando Cuellar precisamente de Azcapotzalco Fernando Zárate que en ese entonces era el tesorero del grupo parlamentario del PRD estaba afiliado al PRD ahora forma parte del Partido Verde y contaron con el respaldo del coordinador de la bancada de los diputados Miguel Alonso Raya o sea no es cualquier cosa ellos junto con las autoridades de la rectoría de la de la Guamaz Capotzalco incluidas reuniones con el rector general que ahora cabría preguntarles a ustedes por qué no está el rector o sea si él es el el principalmente señalado por la denuncia que presentó el diputado Zárate ante la PGR pues si no esconde nada yo creo que debería estar presente es una pregunta que yo les hago a ustedes ¿verdad? el siguiente paso el siguiente punto es en común acuerdo con las autoridades de la delegación y de la rectoría en particular de la Guamaz Capotzalco acordaron juntar una bolsa de 350 millones de pesos lo cual se concretó fue un acuerdo existen las reuniones y está publicado y está sustentado en los puntos de acuerdo que presentó la diputada honorarias y replicado en entrevistas que le hizo Milenio a cada uno de los involucrados ahora la pregunta es ¿qué pasó ahí? ¿por qué no se cumplió ese acuerdo? independientemente de lo que se haya publicado de si se etiquetó o no para gastos personales pero tampoco dieron una explicación acerca de los 300 millones de pesos destinados para el capítulo mil para servicios personales y no explicaron a quienes contrataron a cuantos les pagaron qué tanto qué porcentaje yo creo que sobre todo la comunidad estudiantil para la cual ustedes representan debería de tener esa explicación porque en las calles cada que hay exámenes para ingreso a las universidades están las protestas de rechazados entonces yo creo que sí debe haber una explicación más amplia y hablar con claridad está bien a lo mejor no existe el desvío de recursos pero pues eso lo tendrá que comprobar ante la autoridad principalmente ante la cámara de diputados en donde se está llevando a cabo ya un proceso para auditar la gestión del doctor Vega y León y con base en la denuncia presentada ante la PGR pues entonces tendrán que dar las explicaciones respectivas si me pudiesen aclarar esas dudas bueno y explicarlo más ampliamente y hablar con claridad porque existieron las reuniones estuvo presente el rector Vega y León él lo autorizó y voy más allá un día antes de que se cediera el predio ubicado en la calle de Loreto Favela y avenida 608 en la colonia de San Juan de Aragón un día antes en la noche la rectoría le canceló al jefe de gobierno porque iba a llevarse a cabo la sesión del predio entonces algo turbio ahí ocurrió en ese trayecto si nos pudieran explicar se los agradeceríamos muchas gracias ok tomando sus palabras bueno punto no ser precisos estamos hablando con claridad punto uno sobre el asunto del desplegado del doctor López Zárate yo no haría la lectora que usted hace me parece que el doctor López lo que está reconociendo es que hubo pláticas efectivamente que se concretó en un anteproyecto un anteproyecto de trabajo pero que me parece que fue eso un anteproyecto porque para decirlo con toda claridad para que se pueda constituir o ampliar o generar una nueva unidad académica tienen que confluir tres elementos fundamentales un terreno del cual y aquí está la oficina del abogado no me van a dejar mentir nunca hubo ni siquiera se inició el proceso de donación hablan de que un día antes cuando le cancelan al jefe de gobierno al siguiente día se iba a anunciar el proceso de cesión del predio ubicado en el domicilio mencionado yo lo que diría que hubieran hecho el anuncio sin el rector si se habla de un acuerdo me parece que estamos malinterpretando las cosas sintetizando y me regreso para que se dé un proyecto estrenatural se tiene que confluir un terreno el cual hasta la fecha no se ha iniciado el proceso de donación además no es facultad de la delegación hacer la donación tiene que ser a través del jefe de gobierno primero segundo los recursos los cuales no han estado etiquetados me apena mucho que se insista en esto aquí está y hay claridad que cuando un recurso se etiqueta en el anexo que tienen aquí está con toda claridad unidad Lerma unidad Cojimalpa unidad Iztapalapa este documento jamás llegó y me parecería también irresponsable por parte de cualquier autoridad de la institución hacer un uso de recursos para lo que no está asignado así de claro y el tercer elemento tiene que pasar por los órganos colegiados de la institución así fue con Juan Gimalpa así pasó con Lerma tiene que haber una propuesta de algún miembro de la comunidad universitaria que en este caso bien podría ser el rector de la unidad de Escapotzalco para presentar ante el consejo divisional primero y después ante el colegio académico la propuesta de aprobación de este tipo de proyectos entonces ninguna de las tres condiciones se dio evidentemente al no tener certeza de ninguna de las tres el anteproyecto como insisto fue eso un anteproyecto pues ahí se quedó además si me permite ahondar un poco más la información que después llegó la institución es que no era un proyecto que hubiese sido consultado por ejemplo con la ciudadanía tenemos en nuestro poder y con todo gusto la podemos socializar cartas de vecinos quejándose del proyecto y oponiéndose rotundamente a la construcción de ese proyecto en ese predio en particular porque está asignado para un vivero entonces algo que la institución y ha sido una de las líneas de gestión del doctor Vega León es que tampoco vamos a afectar los intereses de la ciudadanía entonces esos documentos los tenemos los podemos socializar por citar algunos de esos ejemplos ahora lo que sucedió también es que desde el mes de enero de 2015 la institución a través de respuestas privadas y públicas dejó en claro que no había viabilidad en ese momento al no conjuntarse estos elementos de una posible ampliación eso ha quedado claro salió en algún desplegado y el doctor Vega y León se encargó de hacer respuestas personales a una diputada local a la representación de vecinos entonces tenemos elementos para dejar en claro que desde entonces se había preestablecido que no teníamos las condiciones para ese proyecto en particular por un lado algo más que tengamos si aclararle aclararle al señor Sánchez por cierto el doctor Vega el doctor Salvador Vega no está aquí con nosotros frente a ustedes contestando sus preguntas porque tiene tuvo cita a la misma hora con la doctora Arely Gómez procuradora general de la república esa es la razón por la cual no está el doctor Vega aquí ¿no? eso es importante que lo es importante que lo sepa sí, 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 sí obviamente efectivamente en segundo lugar quisiera insistir en una cosa que mencionó el profesor Leiva por supuesto no estamos negando señor Sánchez que haya habido haya habido gestiones de diputados delegados organizaciones políticas partidos o organizaciones ciudadanas para una cosa o para la otra en el proceso presupuestal a los diputados federales integrantes de la cámara de diputados les llegan una gran cantidad de demandas solicitudes ideas incluso digamos la palabra proyecto se maneja se maneja en ese sentido en el lenguaje político de la interacción entre grupos sociales y diputados se maneja en el sentido de bueno es una idea vamos a crear una escuela vamos a crear un parque tenemos un proyecto eventualmente se presentan incluso maquetas y demás ahora pero cuando nosotros decimos que no existe un proyecto registrado en Hacienda para eso nos referimos precisamente a que habiendo habido como lo como lo aclara precisame con precisión el doctor López Arate rector escapotzalco habiendo habido ciertamente conversaciones pláticas interacción y habiendo en alguna ocasión estando presente efectivamente el doctor Salvador Vega en ese proceso de construcción del anteproyecto está bien me parece bien me parece muy bien como dice el maestro Díaz sin embargo ese anteproyecto no llegó a la cámara de diputados o si perdón dicho mejor dicho llegó suponemos que llegó precisamente porque los diputados Cuellar son gestores naturales estos proyectos pero como lo señaló el profesor Leiva a la hora de tomar la decisión de integrar el presupuesto de ingresos de la federación la cámara de diputados no le asignó no le asignó ni un solo centavo a ese proyecto de ampliación es más porque en parte también porque interiormente las pláticas y la colaboración no llegó a formular un proyecto de manera tal que la universidad le pidiera a Hacienda que registrar ese proyecto de ampliación entonces se quedó en el nivel de anteproyecto que es exactamente lo que dice lo que dice digamos el maestro el maestro Díaz ahora queremos insistir que no estamos negando además la universidad no está negando y el doctor Salvador Vega ha sido rector general de nuestra universidad ha sido fehaciente en eso no estamos negados al crecimiento de la universidad al contrario al contrario más bien estamos muy interesados en eso hay otras hay otras delegaciones que están interesadas exactamente en crear unidades de la UAM para ello por supuesto la UAM y otros estados incluso de la federación por supuesto que la universidad está abierta a eso pero como se precisó el proceso de creación de una nueva unidad es un proceso muy complejo que involucra las cosas que no se terminaron de hacer en el caso de la ampliación de Escapotzalco pero quiero decir entonces que con todos estos elementos que ustedes están probando que está pues está garantizado el recurso de los 350 mil pesos entonces no les preocupa la denuncia interpuesta por el legislador y si es así entonces por qué se reunió el rector con la procuradora pues precisamente por eso precisamente por eso porque si hay una si hay una denuncia de hechos contra el rector una denuncia que carece absolutamente de fundamento entonces obviamente lo que corresponde hacer para el doctor Vega es presentarse con la autoridad correspondiente oiga ahora una última cosa que usted mencionaba dice que hubo el momento en el cual se iba a anunciar la donación del terreno desconocemos si hay si desconocemos por completo si llegó o no llegó el doctor Vega desconocemos el punto pero lo que sí le puedo decir es que la universidad oficialmente no ha recibido la notificación de que hubiese iniciado siquiera el proceso de donación del terreno en la Gustavo Amadero y como se ha insistido también los delegados no tienen facultades de donación una cosa es que un delegado junto con un grupo de diputados quieran presentar un proyecto gestionen la creación de una universidad una nueva unidad de la UAM por supuesto que bueno que lo hagan si nada más que quien tiene que donarle el terreno a la universidad es quien tiene la facultad de esa donación que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México nosotros no hemos tenido ni siquiera noticias de que se hubiese iniciado ese proceso de donación en consecuencia no puede iniciarse el proyecto de creación de la ampliación porque como aclaró precisamente el maestro Díaz el primer elemento es el terreno si la universidad no tiene el terreno donado no puede seguir al siguiente paso que es formular el proyecto de que se trata etcétera etcétera tanto de construcción la construcción física es lo de menos es decir que carreras se van a ofrecer con que profesorado etcétera etcétera es un proceso los programas de estudio planes y programas de estudio y toda la organización que implica una universidad que no es de la noche a la mañana bueno quiero insistir que probablemente los distinguidos conciudadanos hoy diputados en la asamblea pues quizá están mal informados quizá están mal informados porque su propia propio órgano en este caso la cámara de diputados al final del año en el año de 2014 más o menos de noviembre cuando se aprobó finalmente el presupuesto de haber sido noviembre del 14 la propia cámara de diputados fue la que etiquetó el dinero o sea es el órgano público federal de que es la materializa el poder judicial federal del cual ellos eran miembros decidió otra cosa distinta de la que ellos gestionaron pero eso no es un problema de nosotros para nada y menos aún del doctor salvador vega que como dije en ese año gestionó él una incremento dos incrementos presupuestales de 830 millones de pesos y que en este momento ahora resulta que un diputado un diputado o dos diputados o tres diputados que estuviese que estuvieron que eran miembros del órgano de la cámara de diputados que hayan gestionado que el dinero se asignara de otra manera y no se asignó sino se asignó como ya lo hemos demostrado y el señor rector doctor vega ha cumplido con el ejercicio presupuestal tal como estaba programado no puede ser que ahora resulte que el doctor vega venga a recibir acusaciones sin absolutamente ningún fundamento de que les dio recursos eso es verdaderamente si me permite la expresión pues un poco surrealista ¿verdad? pero bueno una duda más perdón de mi parte ya solo faltó aclarar si nos pudiesen proporcionar los detalles de esos 350 millones de pesos destinados a servicios personales que es el capítulo 1000 con detalle a quién le incrementaron los salarios cuánto personal contrataron todo lo que tiene que ver con ese capítulo eso por un lado por un lado y tal vez a lo mejor ustedes dos son los que tienen la información para responder y al abogado si usted dice nos comenta que precisamente no se presentó el rector porque está con la procuradora la procuradora lo citaron o él se presentó voluntariamente eso por un lado y me sorprende si está con la señora procuradora pues debe ir con su abogado y el abogado está aquí bueno yo no hay otros hay otros abogados te termino de dar el detalle ¿qué hacemos? ¿sí? a ver la parte financiera la parte financiera es muy importante y lo importante es entender muy bien los procesos de aprobación que hay en la cámara ahora espérenme voy para allá una vez aprobado por la cámara la cámara publica un decreto del presupuesto de la federación que asigna o etiqueta recursos y Hacienda es la que comunica esos recursos a cada secretaría de estado en su calidad de coordinadores sectoriales y esta en el caso nuestro la Secretaría de Educación Pública nos comunica cuál ha sido el presupuesto aprobado por la cámara de diputados y a qué rubros de gasto o qué capítulos de gasto fueron destinados se le conoce como ampliación aquel recurso que es adicional al originalmente aprobado en este caso amplía una cifra pero no amplió número de plazas una sola plaza nueva no estaba contenida en esos 300 millones de pesos no fue para incrementos de sueldo y fueron etiquetados para el concepto de becas 10 sí becas de los profesores becas y estímulos en todas las universidades hay programas de becas para los profesores derivados de trabajos de investigación becas de permanencia que premian el que dediquen su tiempo completo a la investigación y a la docencia en el caso de la UAM y becas de estímulo lo mismo que hace Conacyt en el SNI o sea a través del Sistema Nacional de Investigación donde premia a sus investigadores por el número de investigaciones publicaciones etcétera entonces los 300 millones de pesos no fueron destinados ni a plazas nuevas ni a incrementos de sueldos sino para pagar las becas y estímulos de los profesores investigadores de la universidad por la parte financiera yo diría que está aquí y yo diría adicionalmente que ahí están públicamente en la página de transparencia los estadios financieros ahí se puede verificar con lujo de detalle donde está el dinero que eso ya fue presentado ante el colegio y se sube en la página de transparencia yo nada más le pediría a nuestro abogado general quisiera la precisión sobre el asunto de la donación del terreno porque no es tan simple como una ceremonia para tener ese asunto entonces doctor Reynoso si nos apoya yo tengo la fortuna de encabezar la asesoría jurídica de la universidad pero tenemos un equipo jurídico en la universidad que puede interactuar en todos los asuntos en los que está comprometido el interés institucional y en ese sentido no podría yo atender todas las diligencias que en un momento dado tuviéramos miren ustedes en el tema de la donación es importante aclarar que no basta con que alguien haga una ceremonia pública por más medios que haya lo digo con todo respeto y decir yo voy a darles este terreno se necesita decimos los abogados una plena certeza jurídica de ello para que una instancia como el gobierno del distrito federal pueda hacer una donación pues requiere pasar por una serie de instancias que están previstas en la normatividad del distrito federal donde no solamente participa el jefe de gobierno la oficialía mayor del gobierno del distrito federal el comité del patrimonio inmobiliario la opinión de los vecinos y hay que integrar un expediente un expediente que incluye pues diversos elementos de certeza legal sobre las características legales de algún terreno esto pasa por la escritura pública que acredite quién es propietario los registros en donde está pues escrito el inmueble como tal los certificados de de sonificación el uso de suelo la existencia o no de gravámenes la constancia pues si no de aprobación de validación de los vecinos de la zona el impacto ambiental las características físicas de lo que implicaría tener ahí un centro educativo por el tema de las vialidades la contaminación etcétera es decir es un expediente legal que está respaldado por una serie de condiciones que permitirían en su momento iniciar el procedimiento de un procedimiento perdón la redundancia de donación la donación finalmente concluiría con un documento que transitando por todas estas etapas pudiera entonces cederse la propiedad de un bien como afortunadamente ya lo hemos tenido de parte del gobierno institucional en otros predios en donde se otorgue en propiedad este bien y es un procedimiento a veces un poquito largo pero eso tiene que ver con el cumplimiento de procedimientos externos a la universidad los cuales como ya se ha señalado acá por lo menos en la oficina que yo dirijo nunca hemos tenido conocimiento de un solo documento que permita la integración del expediente legal encaminado a la donación pero aparte como también se ha señalado hay que respetar una serie de normas internas que tiene la universidad como ustedes saben esta es una universidad pública creada en el año 74 que tiene una ley orgánica que tiene una serie de reglamentos en esos reglamentos se establece que cuando se vaya a hacer una donación donde la universidad sea la donataria la que va a recibir pues también tenemos que cumplir normas internas tenemos un reglamento de adquisiciones y bienes en donde se dice que nuestro patronato las instancias administrativas tienen que dar su validación para ver si recibimos este inmueble no solamente en la parte estrictamente material crear una unidad académica por fortuna no es una cosa que se pueda improvisar la universidad autónoma metropolitana es una de las instituciones más importantes de América Latina y para abrir una dependencia una no dependencia una unidad académica tiene que pasar eso por la aprobación de nuestro órgano máximo que es el colegio académico la aprobación de los planes de estudio la viabilidad de los mismos los impactos que esto tendría en la solución de los problemas nacionales es decir a lo que quiero llegar es que la apertura de una unidad académica como lo que ahora se está comentando requiere del respeto de una serie de normas externas a la universidad pero también internas a la universidad que en este caso como se ha venido señalando pues no se inició ni siquiera todo este tipo de procedimientos No, 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 no No exageremos No exageremos Bueno, la verdad la verdad la verdad sea dicha este desconocemos desconocemos cómo cómo es que el doctor Salvador Vega está reunido ahorita con la doctora Aleli Gómez lo desconocemos por completo lo que sí sabemos es que está reunido y que por esa razón no pudo acompañarnos porque obviamente lo primero que él quería hacer era estar aquí presente para responder junto con sus más estrechos colaboradores que somos los que estamos aquí todas las preguntas y dudas que pudiera tener los distinguidos representantes de los medios de comunicación de masas de nuestra ciudad no, obviamente La universidad recibió en donación un terreno No Perdón, perdón, perdón ¿La universidad recibió recursos de la Cámara de Diputados para un terreno? No ¿Que no tienen? No 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 Lo vuelvo a decir Lo vuelvo a decir, señor La universidad en el año de 2014 en el presupuesto para 2015 recibió recursos como los 300 millones para en el capítulo mil de servicios personales para becas y estímulos del personal académico de la UAM y otros 50 millones para el proceso de construcción que ya está iniciado desde hace tiempo del edificio de ciencia y tecnología de la unidad Iztapalapa no recibió un solo peso que tuviera que ver con la ampliación de la unidad Iztapalapa en el perímetro de la delegación Gustavo Amadero No hay no se ha iniciado ni siquiera que sepamos nosotros a lo mejor el actual delegado ya inició el proceso no lo sabemos hasta el momento la universidad autónoma metropolitana no ha recibido notificación alguna de que se haya iniciado el proceso de donación de algún predio en la delegación Gustavo Amadero Si se llegase a presentar el proyecto ¿la universidad estaría en la universidad? Por supuesto por supuesto ¿por qué? Es más yo entiendo entiendo que el actual delegado el apellido Lobo ¿por qué el predio está ahí? ¿no se puede ir a formar? Está bien yo no qué bueno qué bien o sea entiendo incluso que el delegado señor Lobo actualmente manifestó hace unos días manifestó ante la prensa que que tiene ese predio pero no tiene ese predio y tiene incluso mencionó alguna cantidad para iniciar ¿no? y que él esperaba él esperaba que la UNAM el Poli o la UAM pudieran iniciar ahí algún proyecto educativo superior nosotros estamos por supuesto plenamente dispuestos a participar en cualquier proyecto serio serio de ampliación de la matrícula educativa superior en la Ciudad de México con relación a lo que han dicho ustedes de los tintes políticos ¿de dónde se originarían? ¿cómo está eso? desconocemos por completo de qué tipo de arreglos políticos están detrás de esto no tenemos idea queremos creer bienintencionadamente como buenos académicos que somos que se trata de confusiones que se trata de mala información de los distinguidos conciudadanos que son que son hoy asambleístas y que hasta el año del pasado fueron diputados en la Cámara de Diputados queremos creer porque bueno somos académicos y porque somos bien pensados que se trata de un asunto de mera confusión de falta de información o información incompleta digamos ¿no? que hay malas confusiones en el capítulo B entran las becas las becas de los profesores le llamamos becas no de los alumnos becas de los profesores se le llama beca porque se le llama beca ¿no? son estímulos son estímulos para el personal académico de la universidad para nosotros y solo en eso ¿sí? ¿sí? ¿no benefició becas alumnos? no, no, no ese es otro asunto completamente distinto las becas y estímulos del personal académico son de conformidad con la normatividad interna de la universidad son incentivos a la producción a la producción científica o humanística no, 300 los 300 se dedicaron para estímulos o becas así es del personal académico del personal académico de la UAM que precisamente porque es parte de los la política de la universidad de garantizar que su profesorado sea el del máximo nivel posible dadas las condiciones y por eso la universidad la UAM es digamos tan famosa precisamente porque tiene un modelo educativo que está basado en profesores de tiempo completo de carrera que son profesores e investigadores al mismo tiempo somos profesores e investigadores y por lo a diferencia de otras universidades en las cuales los profesores de tiempo completo son una minoría dentro del total del profesorado al revés la UAM digamos no me dejará mentir si como no a ver el más o menos 90% o 95% del profesorado de la UAM de la universidad autónoma metropolitana es profesorado de tiempo completo de investigación tenemos tres mil Jorge tres mil quinientos tres mil quinientos profesores de tiempo profesores investigadores de tiempo completo tres mil quinientos fueron los que se beneficiaron en becas o estímulos de trescientos millones sí 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 por favor a ver este se pudieron haber beneficiado los tres mil quinientos debo de aclarar porque no se reparte parejo es un estímulo que no forma parte del sueldo es se los voy a poner en términos muy simplistas es un premio aquel profesor investigador que demuestra documentalmente el resultado de sus investigaciones y el resultado docente ante grupos espérame tantito y no se otorga de manera permanente se lo tienen que estar ganando año con año ojo porque no es un sueldo pero aquí el asunto es que en esos trescientos millones que se destinaron como partida extra ¿cuántos maestros se beneficiaron de esos trescientos millones? Jorge el detalle el número redondo ok dos mil ochocientos de los tres mil quinientos se beneficiaron de esos trescientos millones y ahora es un beneficio coyuntural como ha insistido el profesor Leiva es un premio a la productividad que se prueba documentalmente con publicaciones con actividades de investigación comprobadas y se acreditan y se gana año con año y se gana como insistió muy bien el profesor Leiva y los profesores los ganamos año con año y por tanto estos dos mil ochocientos que se beneficiaron en el año dos mil quince no son los mismos que se beneficiaron este año dieciséis o que se van a beneficiar este año dieciséis con esos estímulos ni tampoco fueron los mismos que se beneficiaron el año anterior al quince no es anual son estímulos anuales que se le dan por productividad y rendimiento a los que se nos dan a los profesores en función de nuestra productividad porque la productividad es diferente de individuo individuo así es sencillo que quede claro no es un acto discrecional o sea hay meritocracia para obtener si vamos cerrando porque tenemos más dudas de los colegas a ver nada más quiero precisar es fundamental las autoridades universitarias no son las que asignan esas becas y esos estímulos los profesores investigadores de la UAM tenemos el privilegio de ser calificados entre pares es decir quien aprueba los trabajos de investigación y le asigna un número de puntos a cada trabajo de investigación son pares es decir son profesores investigadores compañeros nuestros eso debe quedar muy claro porque no es discrecional ¿no? si por supuesto pero ese es en conjunto la planta docente digamos a través de comisiones dictaminadoras es correcto que también están legisladas en los reglamentos interiores de la UAM correcto si hubiese alguno nada más dejar claro la puerta no se cerró pero tenemos que asegurar que se cumpla con todos los requisitos legales en tanto se cumpla la normatividad y todo este dentro del marco legal institucional por supuesto que la puerta no está cerrada si si hubiese alguna otra duda pues no habiendo agradezco y si lo tengo que decir digo que bueno que estén aquí pero nuestra universidad autónoma metropolitana tiene muchas más cosas que cacarear todos los días todos los días salimos con investigaciones entonces la oficina está a la orden muchísimas muchísimas gracias excelente día a todos gracias 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 por ver el video.